Alejandro Puente, el padre, concertista, maestro del Conservatorio Nacional de Música. Primer ejecutable... Abre, viej, peniente. El maestro Puente fue diagnosticado de artrosis, artritis degenerativa. Seguramente no pudo soportar la idea de que iba a tener que dejar de tocar. Su esposa, Hilda Berrueto, muere de cáncer en el 95. Hija única, Irma Puente, encuentra a su padre con un balazo en las 100 en el 2004. Recibe apoyo terapéutico, pero tres meses después se casa con Alfonso Solorio. Pianista, exalumno de su padre. 20 años mayor que ella y adicto a los antidepresivos. Una historia de pérdidas constantes y sustituciones rápidas. El señor Víctor Beltrán acaba de llegar, doctora. Es el dueño del acuario. Está bien, que pase. Adelante. No se les olvide dejarlo dentro de la bolsa durante dos horas hasta que se acostumbre a su nuevo baño. Gracias. Gracias. Ya viste qué bonito está. Buenos días, Irma. Víctor, buenos días. ¿Lo pensaste? ¿Hablaste con tu esposo? Me atrevo a suponer que no estuvo de acuerdo. Irma, acércate, por favor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los peces ejercen en ti esa fascinación tan especial? Me hacen sentir acompañada. Me hacen sentir acompañada. Son hipnóticos. Se mueven sin detenerse jamás. Como buscando siempre la salida que los lleve de regreso al mar. Me levanté en medio dormida al baño. Me golpeé como al puerto. Tengo muchos años encima como... como para no saber que... estas... no son las huellas del amor. Irma, a diferencia de nuestros peces cautivos, para nosotros siempre hay una salida, Irma. Siempre. Irma. 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 ¿No fuiste a la universidad? ¿Por qué? No pude. Perdóname. No sé qué fue lo que me pasó. Irma. Irma. No sé qué fue lo que me pasó. Mira. Te traje unas medias de las que tanto te gustan. Perdóname, Irma. No entiendo por qué no puedo comprar el acuario. No entiendo por qué no puedo estudiar. No entiendo por qué todo te molesta. Ya no puedo más, Alfonso. Siento que me voy a volver loca. Por favor, perdóname. Siempre me pides perdón. ¿Y qué más quieres que haga? Te pido perdón y no me crees. No sé con quién estoy. No conozco a mi mujer. Siempre estás pensando en otra cosa menos en mí. ¿Y cómo te va con tu amiguito? ¿De qué hablas? El imbécil ese. El coche. Raúl. Raúl. ¿Te gusta? ¿Cómo me hablas así? Irma. No, 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 no. Yo estoy. No quiero que sigamos peleando. Todo va a estar bien. Perdóname. Por favor. Por favor. Te juro que todo va a salir bien. Perdóname. Trabajó conmigo... cinco años. Le ofrecí que comprara el acuario, pero su marido se opuso. ¿Usted sabía cómo era la relación de la señora Puente con su marido? El último año vivía un miedo profundo. Una gran tristeza. No, no pudo encontrar el camino para salir de ahí. Mil gracias, Irma. Les saco copias y te lo regreso. ¿Vas a irles a mañana? No creo. Oye, si sigues así vas a perder el semestre, ¿eh? ¿Quieres irte a tomar un café? Igual te distraes un rato. No, tengo muchísimas cosas que hacer. Un helado, tampoco. Bueno, estamos en contacto, ¿no? Sí. Mil gracias, ¿eh? No. Buenas noches. Usted es el marido de Irma. ¿Y tú? Raúl Díez Cano. Soy compañero de Irma en la universidad. Necesitaba mis apuntes de química. ¿Y dónde está la cena? No. Voy llegando, Alfonso. Es que a mí me gusta comer algo. Después de hacer el amor. A ustedes, ¿no? Luego te llamo. Con permiso. Irma. 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 ¡Espera! Irma. Ni siquiera me saludaste. ¿Por qué me haces esto? Porque soy hombre y me doy cuenta cuando me quieren ver la cara. Raúl vino a pedirme unos apuntes. Quiere acostarse contigo. Si no es que ya lo hizo. ¿Por qué me dices eso? Como si no me conocieras. Parece que no te conozco. Estás cambiando. ¿Cómo? Ya no eres como antes. ¿No? Estás cada vez más... ¿Más? ¿Más qué? Cada vez más loco. ¿Qué haces? No. No, no, no. No saques el agua. No se va a ahogar. En ese instante te vas a olvidar de esa maldita universidad. ¿Entendiste? Déjalo. Déjalo. ¿Entendiste? Sí. 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 Cable.